Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, Esquerricasco Torreche de Arrén, un placer estar con vosotros y sobre todo agradecer la invitación de Miguel para poder hablar no solo del cuadro, sino igual del contexto de la exposición y las cosas que puedan surgir. En ese sentido, aunque pueda tener más o menos un discurso programado, preguntarme cualquier cosa en cualquier momento, podéis perfectamente cortarme la palabra, levantar la mano, lo que sea, de manera que podamos tener una relación más dinámica, que no sea yo hablando y vosotros escuchando. Si no se produce os da apuro y tal, bueno, luego al final podemos abrir un turno de preguntas y igual en ese estado más cómodo podemos comentar cuestiones que a mí se me habían podido escapar. Entonces, lo cierto es que nos encontramos en un museo y en concreto en una exposición que es la referida al arte vasco en los últimos 50 años y de alguna forma todo el esfuerzo expositivo viene centrado un poco en la función, digamos, más como biográfica de la historia. En el sentido de que la propia organización de la exposición recoge de manera sistemática todo un proceso, una especie de listado en función de los años, del tipo de cosas que se hacen en cada momento, que da una lectura determinada de lo que ha ocurrido aquí en el país durante este periodo de tiempo. Bueno, es cierto que es una lectura interesante, necesaria, porque en realidad recoge y documenta todo lo que ha ocurrido en este periodo, al menos parte más importante de lo que ha ocurrido en este periodo. Pero en realidad yo tampoco quisiera hablar, no casi ni del cuadro ni de la exposición, sino cómo de alguna forma nosotros discurrimos a través de la exposición. Cómo miramos la pintura, cómo disfrutamos o no con el arte, qué esperamos de lo que nos pueda contar un cuadro o no, hasta qué punto tenemos que estar informados previamente o no. Al final, los historiadores van construyendo una especie como de relato que en la medida que dan continuidad una cosa es antes, otra cosa es después, dan un sentido como de naturalidad a los acontecimientos. Parece como que todo tiene sentido, como que todo tiene lógica y no tiene nada que ver con la realidad, nunca ha sido así. Yo cuando leo el discurso de lo que ha sido en estos años digo, yo no me reconozco. En realidad hay un crítico que yo no conocí, que además, cuando yo estaba desarrollando la historia en Bilbao, que no sabía lo que pasaba aquí, que habla de lo que fue. Y al final, si esto no pasó. Entonces, de alguna forma, esa forma de organizar la historia deja fuera a lo que no se ajusta a la norma. Si entonces se pintaba expresionismo, un pintor realista, habrá que meterlo porque como está, se buscan las maneras y se encuentra una cierta lógica en el discurrir histórico. Cuando en realidad el arte, nadie pinta pensando en la historia, al menos yo no. Yo creo que ningún artista está pensando en qué lugar va a ocupar, en qué momento y la trascendencia de su trabajo, en absoluto. Entonces, esa lógica de la historia, de alguna forma, esconde muchas de las cosas importantes que tiene todos los cuadros que están, no solo el mío, sino que están en esta exposición. Entonces, en definitiva, yo quería, ya de entrada, plantearos como, imaginaos, a mí me gusta trabajar con pizarras porque normalmente lo que se ve se recuerda mejor que lo que se oye. Pero bueno, aquí no tenemos. Pero imaginaos en la cabeza como dos grandes columnas. A vuestra izquierda, digamos, la que se refiere a los datos. Datos, historia, información. Y a vuestra derecha, lo que tiene que ver con la experiencia. La experiencia, el conocimiento, los dramas, las alegrías, que en realidad es lo que nos mueve a los artistas. Esta exposición responde a la parte izquierda. Está perfectamente documentada. Se narran incluso historias verídicas. Hay muchos datos. A mí hasta se me había olvidado que lo pinté en el 85, cuando yo tenía 25 años. Está bien estas experiencias para que te puedan situar en su momento. Pero por otro lado está toda esa parte. Es decir, un poco, trabajar con datos o trabajar con la experiencia. Trabajar con información o trabajar, digamos, con conocimiento. De alguna forma, si nos referimos al cuadro en concreto, es bueno, datos. Bueno, sí, la irresistible extensión de lo fragmentario, acrílico sobre tela, el año 85 de este autor. Pero en realidad, podríamos incluso añadir diferentes escalas de datos. Una escalera. ¿Qué escalera? ¿Dónde está? Pues resulta que es una escalera que está en Binch. Es una pequeña localidad en Holanda, en la zona de Balonia, una zona minera de un edificio que se construyó en 1954. En 1954 duró 10 años en actividad. Era una especie de gran lavadero de carbón y que se construyó con dinero americano del Plan Marshall. Bueno, pues estos son datos. Pero yo cuando veo este cuadro no estoy pensando en los datos. Yo me acuerdo de Zurich. ¿Qué tiene que ver esto con Zurich? Pues estábamos en un viaje maravilloso, organizado por lo que entonces era el Instituto de la Juventud, de gente, artistas premiados. Estaba Pellirazu, había muchos artistas gaditanos, madrileños, barceloneses. Y estábamos recorriendo Europa en un autobús. Cosas que se hacían antes. Dormíamos en el autobús y tal. Un grupo de artistas. Llegamos a Zurich. Y yo entro a una librería pequeña. Habría miles de libros. Pero al final, entre todos aquellos libros, aparece uno. Que era un libro referido a fotografías sobre arqueología industrial. Un concepto que en el año 83-84 ni habíamos oído hablar. Y de repente encuentro ese libro y ojeando, cada vez me emociono más. Y edificios y minas y tal. Y digo, esto es una maravilla. Y el libro, ¡tum! A la casa. Entonces, digo yo, al cabo del tiempo, ¿por qué en una librería en Zurich con miles de volúmenes acabo encontrando esta joya que para mí es, digamos, el disparadero, es una especie como de faro, como de gran trampolín de imaginación? Bueno, porque previamente he aprendido a mirar. Es como los que, no sé si veis al monte a por perrechicos. Sí, el que es perrechicolari, mira y rápidamente tata, encuentra. Tú si no has visto, o sea, mira si no ves nada. No ves más que hojas, no ves más que follón, pero hay que aprender a mirar. Y yo había aprendido a mirar en Bilbao, porque previo a ir a Zurich había recorrido todos los márgenes de la ría. Todas las zonas devastadas de Baracaldos, Estado Portugalete, Ciervana, la zona minera, buscando esa arquitectura que a mí todavía me emocionaba. Una zona abandonada, destruida, arruinada. Esa arquitectura de ingenieros, que no se dice que es gran arquitectura. Entonces todo ese mundo a mí me interesaba. Entonces yo tenía como la vista ya educada. Y de repente, lo que por un lado es dato, un edificio en Vinche construido en el 50. Por otro lado es mi experiencia vital de haber recorrido y pateado las áreas complicadas de Bilbao para encontrar el libro de Zurich. Y de repente, pum, aparece esta escalera. Una escalera que de alguna forma, bueno, es verdad que podríamos hacer todo un análisis histórico en relación al elemento helicoidal, a las formas, a la geometría, al hecho de que parte de un cilindro, a las formas simples de Platón. Podríamos hablar de la Torre de Babel, de Bruegel, podríamos hablar de la escalera que construye Le Corbusier en la Casa Saboy. Hasta podríamos hablar de la idea del laberinto, hasta los sombreros que construía Sibila, que era aquella diseñadora de moda de los 80. Pero todo eso son datos. Es historia. Lo que a mí de alguna forma me interesa es qué ocurre en la cabeza de alguien, puede ser un artista, puede ser otro, cualquier persona normal, para que la realidad, de repente, se construya de determinada manera y surja la chispa. Sin chispa, sin emoción y sin pasión, no hacemos nada. Es aburrido todo. Y si alguna ventaja tenemos... Yo, como artista, me considero un afortunado. Es decir, profundamente afortunado, porque precisamente puedo construir cosas y crear cosas a partir de esa pasión. Entonces, vivir con pasión es fascinante. Y es lo que nos hace olvidar muchas cosas y construir nuestra propia realidad en base a esas pasiones. Que a la vez se van alimentando con pura curiosidad. Y de alguna forma, esa curiosidad es la que va construyendo una especie como de árbol generalógico y que te hace entender las cosas en contexto. Es decir, no es un cuadro, no es un cuadro solo que aparece una escalera y hay unos restos industriales y tal. No. A mí esto me habla de la luz. Me habla de Friedrich. Me habla de los románticos alemanes. Me habla de mi viaje a Zúrich. Me habla de por qué encontré el libro. Me habla de mis, digamos, excursiones por el entorno de Bilbao. Mis disgustos. Mis peleas con los gitanos para poder fotografiar un edificio. O sea, el miedo que pasé en algunas zonas. Es todo eso de lo que me está hablando. Y mi pregunta es, si a mí este cuadro me está contando todo esto, ¿por qué no es capaz el cuadro de contar todo esto a quien lo mira? Es decir, ¿cómo vemos las exposiciones? ¿Cómo nos acercamos a los cuadros? Ya empezamos mal, porque de entrada los museos tendrían que estar llenos de bancos. Por todos lados. La gente se siente tranquilamente a mirar un cuadro. A mí me gusta visitar, lógicamente, visitar los museos. Y me gusta, no visitar los museos, sino pasear por los museos. Entonces, de la misma forma que ves cuadros, también ves gente mirando cuadros. Y es muy interesante analizar cómo la gente se mueve, cómo mira los cuadros y tal, y cómo ocupa el tiempo en el museo. Y al cabo de estos años de historia, ya vamos teniendo unos cuantos años, te das cuenta cómo va evolucionando todo. Y cómo ahora todo el mundo va con sus trastos aquí en la calle. Aunque cada vez son más pequeños, pero escuchando la audoguía. No sé si para fortuna o desfortuna, yo en la vida he cogido una audoguía en ningún museo. Y creo que, bueno, me niego a utilizarlo. Porque, de alguna forma, eso trabaja en la parte de los datos. Edificio, en Vilche, en el año 95, tal. No me interesa. Lo que me interesa es ver qué me está contando el cuadro. Y para eso necesito cierta tranquilidad. Pero si me están contando una historia que igual, o me toca acordar de qué año es, de qué técnica es, de qué tal. Pues no puedo disfrutar de la pintura. Y es de un poco de lo que se trata. Es decir, ¿por qué los artistas disfrutamos tanto con nuestro trabajo? Y ¿por qué ese disfrute no se puede, digamos, comunicar y trasladar al exterior? Como un cuadro, de alguna forma, no deja de ser muchas veces una especie como de frontera. Que no podemos como pasar. Y son muchas veces también los datos los que hacen que no podamos entrar. O sea, que estamos pensando más. Porque podemos ver en un museo y en una serie de cuadros como un historiador, como un artista, como un visitante o como un curioso. Pero claro, rápidamente vemos un cuadro y queremos saber. ¿Es barroco o renacentista? ¿Es de Caravaggio? ¿O es de Pilar Francesca? ¿O es de Lotto? Estamos pensando como historiadores. ¿Qué más da? Ya iremos a casa, si nos interesa mucho y nos ha traído, ya consultaremos los libros o internet o lo que sea. Ya veremos a ver de quién es. Eso es lo de menos. Es solo un dato. Lo importante es qué experiencia tenemos nosotros en ese cuadro. ¿De qué me ha servido? ¿Cómo lo relaciono con el contexto? Es decir, ¿cómo me implico yo con ese cuadro? ¿Qué me gusta de él? ¿Por qué no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, pintar es muchísimo más fácil que mirar un cuadro. O sea, porque pintando, en realidad, pintar hace lo que quiere. Más grande, más pequeño, más azul, más amarillo, más tal. Eso es facilísimo. Sí, 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 es que pintar es tirado. Falta un poco de práctica. Acordar lo que nos costó escribir también, ¿no? La F fue un poco complicada. O sea, y le dedicamos unos días a aprender la F. Pues para aprender a hacer esto también, hazte unos días. Pero solo es eso, solo es perseverancia. Entonces, pintar es muy fácil. Lo difícil es mirar un cuadro. Porque mirar un cuadro significa que uno mismo tiene que implicarse. Es decir, tiene que proyectar todo lo que sabe, lo que ha vivido, su experiencia, las relaciones, abrir el corazón, sentir la emoción que te puede transmitir el cuadro. Y eso implica cierto posicionamiento, cierto esfuerzo, un banco. Eso no se puede ver cuando te están empujando por detrás y tienes que pasar al siguiente cuadro y tienes que salir, digamos, de la línea para poder ver un... O te echas para atrás y entonces no ves el cuadro. No se puede hacer así. Y tampoco se puede hacerlo así cuando... Yo meto muchas horas en el Metropolitano de Nueva York. Me gusta ver cómo se mueve ahí la gente. Y me he dado cuenta que en realidad, delante de cada cuadro se suele ocupar como unos 10 segundos, 13 segundos como media. De esos 13 segundos, 8 segundos, 9, están dedicados a leer la chartela. ¿Es así? Y una vez entendido quién es el autor, de qué época, lo otro y tal, los datos, ya van a la siguiente chartela. Ese es el recorrido habitual. Pero entre todo esa maramunta, es fácil reconocer también cuando un artista visita un museo. Y yo los veo. Y es gente que normalmente anda sola. Así como la visita del museo suele ser, digamos, un acto colectivo, o con la familia, o con... Esas visitas de los artistas siempre tienen ritmos raros. Y van como corriendo por el museo. Porque no todo les interesa. Pero cuando les interesa algo, son capaces de estar días delante de un cuadro. Yo coincido con gente delante del mismo cuadro, que nos volvemos a ver al día siguiente, y al otro, y al otro. Pero el resto, van como... Uno tiene educada la mirada y sabe qué encontrar. Y en esas sorpresas, en la medida que uno también va evolucionando y cambiando, va encontrando cosas nuevas. Y resulta, después de haber ido un montón de años al Prado, igual todavía no habíamos visto aquel cuadro de Manteña. Y dices, pero ¿cómo he vivido yo sin este cuadro? O sea, si estaba aquí delante mío y no lo he visto. Entonces, eso significa que nosotros mismos tenemos... No es nada fácil visitar un museo, no es nada fácil mirar la pintura. Y hace falta cierto posicionamiento. Pero en la pintura, también, el punto del observador, que es un poco lo que les estoy comentando, es fundamental. Pero, por otro lado, también existe una especie de trasvase en el juego del concepto de tiempo. Es decir, cuando uno accede a la pintura, cuánto tiempo dedicas a pintura, y cómo el tiempo acaba reflejado o no en la pintura. Y aprovechando este cuadro, que inicialmente puede parecer como triste, oscuro, así como que... Casi es como hasta miedo y tal, ¿no? Este concepto de la luz, ¿no? Porque la luz tiene mucho que ver con el tiempo. De la misma forma que el reloj nos puede decir cómo va pasando el tiempo, el cambio de la luz también nos indica que va pasando el tiempo. Y en ese momento, yo creo que, bueno, ahora todavía, ese concepto del transcurso del tiempo a través de la luz ha sido muy importante en mi pintura. ¿Por qué es así tan oscuro este cuadro? Bueno, yo cuando andaba por estas zonas en los 80, yo me daba cuenta que en realidad esos tiempos, cuando más me gustaban, era el atardecer. Cuando la luz pasa en horizontal y dibuja mucho más las estructuras. Eran esos momentos, ¿no? Y siempre intentaba como quedarme un poquito más a ver qué pasaba, ¿no? Entonces hay un momento mágico en el momento en el que desaparece ya el sol, las sombras todavía empiezan a desdibujarse, ¿eh? Y empieza todo como a fundirse. Y ya al principio con luz, una cosa es una arquitectura, otra cosa es un paisaje, una montaña, un reflejo, una hierba, un ladrillo. Todo tiene como significancia y diferencia. Pero cuando en ese momento mágico empieza a desaparecer la luz, pero todavía se ve como que todo empieza a tener orden, ¿no? A nosotros no nos pasa, ¿eh? La luz dorada y la tercera nos favorece a todos. Nos vemos más guapos siempre a esa hora, ¿no? Al mediodía que nos da el sol y tal. Nos vemos siempre fatal, nos aparecen las arrugas, las bolsas, todo, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, ese momento del atardecer en sombra, nos gusta que nos fotografíen en ese momento, ¿no? Pues la realidad en su conjunto le pasa un poco lo mismo, ¿no? Y este objeto, y tal, parece que encaja con aquello, porque el momento de la luz es muy importante. Y a mí este momento de luz me llevó a los románticos alemanes. Y digo, bueno, yo me acordaba que en mis clases de historia me habían hablado de un tal Friedrich, pero no me había interesado en absoluto. Y de repente, claro, me doy cuenta y digo, ostras, si este pintaba en ese momento. Bueno, entonces empiezas a estudiar a Friedrich como loco, ¿no? Entonces yo tendría, pues, 22, 23 años, 21 o 22 años cuando ya me pongo un poco a ello. Y digo, a Friedrich, hay que ver un cuadro de Friedrich. ¿Y dónde hay? Pues en Stuttgart, el más cercano. Y digo, joder, ¿cómo voy a Stuttgart? Bueno, pues autostop. No hay otra forma. Bueno, me voy y me voy en autostop a Stuttgart. Tardé tres días en llegar. Pero cuando llego ahí al Museo de Stuttgart, que es un museo precioso, y después de dos días o tres de viaje, por fin llego al cuadro. Además, es un cuadro bastante convencional dentro de la serie de Friedrich, no es de los más importantes. Y estoy un buen rato ahí viendo el cuadro. Para mí la experiencia de Friedrich no es solo el cuadro, es el viaje. Es la gente que conocí, es el rato que estuve ahí, es la discusión con el de seguridad que me quería echar porque él sospechaba que algo estaba ocurriendo si yo estaba dos horas delante del mismo cuadro. Y yo le dije, oye, vengo desde Bilbao, no me fastidies que ahora no me dejes estar delante del cuadro. Entonces, todo eso forma parte de una especie como de experiencia, y eso es lo importante de nuestra relación con la pintura. No es saber que ese cuadro era de Friedrich, no es saber que esa escalera estaba en Vinche, no es saber que ese descargadero estaba en Baracaldo. O sea, no, es vivir y nacer y crecer con las emociones. Y en mi caso, esas son las emociones, es el tiempo de la luz. Y esa luz maravillosa, bueno, igual en este punto tendría que hacer una... Ah, por cierto, se me olvidaba que os había traído... Podéis iros pasando... Este es el bocetito que hice antes del cuadro. Después del libro, siempre hay como un inicio, ¿no? Y dice, pues dibujé la escalera. Estuve un tiempo ahí en el estudio, a veces un papel medio roto, en malas condiciones. No, ir pasando, ir viéndolo ahí. Y también trae un catálogo que... Aparecen cuadros y tal de esa misma época. Incluso cuadros utilizando la misma escalera en diferentes versiones. Bueno, por aquí está. Ir por ahí pasando, si queréis así también entreteneros. Pero os comentaba el tema de la luz. Y un inciso que tiene que ver mucho con cómo miramos la pintura. Los artistas tenemos ventajas y tenemos inconvenientes. Uno de ellos es que miramos mucha pintura desde nuestra profesión. Es decir, entonces, por aclarar dos conceptos, en general, hablando de la pintura, hay como dos grandes familias. Estoy simplificando un poco, para que nos entendamos mejor. Hay dos grandes familias cuando uno decide ponerse delante de un cuadro. Una es todo aquello que tiene que ver con lo claro y lo oscuro, o sea, el tono. Cuánto claro y oscuro es algo, que tiene que ver bastante con el dibujo, luego os comento. Y otra familia es el color. Aunque son dos cuestiones independientes, que tienen luego mucha relación. Pero se pueden trabajar de manera independiente. El tema del claro-oscuro es fácil de entender si nos ponemos delante de un dibujo. El dibujo es un color, negro normalmente, el color del grafito, en el que construye las formas a través de la luz y la sombra. Ese es el claro-oscuro, digamos. Pero por otro lado está el color. Y se da la circunstancia de que el color, hay colores que por pura naturaleza son claros. Por ejemplo, el amarillo. El amarillo es un color claro. Entonces, ¿cómo oscurezco un amarillo? Pues ya tengo mis problemas. Porque en realidad podemos hacer una escala que va desde el amarillo. Ese mismo amarillo que estamos viendo al mediodía, a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, ya es negro total, ha ido oscureciéndose. ¿Cómo oscuro ese amarillo? Pues es muy difícil. Pero por otro lado también hay colores que por naturaleza son oscuros. El rojo, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿cómo aclaro los rojos? Claro, si le meto blanco me sale rosa. Si le meto amarillo me sale naranja. O sea, ¿cómo...? Hay maneras, pero son problemáticos. Entonces, una cosa es la relación de color, de qué color son las cosas. Y otra cosa es cuánto de oscuro, claro son los colores. Entonces, esas relaciones, es que son millones de posibilidades. Conviene, como profesional o como pintor, discernirlo desde el principio. Saber en qué gama estoy trabajando. Centro más mi atención en el claro-oscuro, aunque haya color. O centro más mi trabajo en el color, aunque unos colores sean claros y otros oscuros. Eso es muy importante para un pintor. Cuando organizas la paleta y decides qué color tiene que tener el cuadro. Pero aparte de este paréntesis, un poco para que os sustituéis, claro, tenemos este cuadro. Este cuadro tiene color. Pero lo más importante es trabajarlo en una misma escala de claro-oscuro. De forma que la distancia entre los colores más claros, que puede ser esta zona del cielo, y los más oscuros, sea lo más corta posible. Entonces, trabajar en esa gama es muy complicado. Y es lo que Friedrich hacía muy bien. Es decir, nosotros podemos estudiar a Friedrich como un pintor clave en el romanticismo alemán, asociado con una visión mística del paisaje, una relación también con el mundo religioso. O sea, lo que se estudia en los libros de historia. Pero también podemos ver a Friedrich con la pregunta, ¿cómo pintaba y qué gamas de color utilizaba Friedrich? Pues, esto es uno de los ejemplos de cómo Friedrich trabaja en el color, que es uno de los descubrimientos de mi viaje a Zurich en Autostop. Entonces, claro, todo eso de alguna forma va conformando una forma de entender y de relacionar las cosas. Para, de alguna forma, más que nada, no saber más, pero sí al menos tener una experiencia lo más extensa posible. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que esa gran experiencia, o ese viaje maravilloso a Stuttgart, me sirva sin tener que ir en Autostop hasta Stuttgart y todos los días visitando el museo, me pueda resultar atractivo? Es decir, buscando recorridos alternativos en las exposiciones. Podemos ver las exposiciones de mil maneras diferentes. Podemos coger audio guía, audio guía y seguir las pautas, pararnos donde nos dicen que no nos tenemos que parar, fijarnos en las cosas que nos tenemos que fijar y aprender lo que nos está diciendo. Pero también podemos olvidarnos de eso y recorrer por nuestra cuenta la exposición. Es bueno, ¿en qué me fijo? ¿En qué miro? Para eso hace falta cierta apertura de mente. Es decir, esa capacidad que podemos tener para proyectarnos nosotros frente a cualquier tipo de pintura. Y, como os comentaba antes, exige cierta posición. Y eso se va aprendiendo. Es que, ¿cómo le voy a llevar a mi crío? Voy, vamos al Louvre. Y dijo, tiene ocho años, ¿cómo le vamos a meter al museo, al pobre chaval? Pues encantado y feliz, y tal. Pero no, 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 mejor que vamos a Disneylandia y esas cosas y no vamos al museo. No, gran error. Es decir, se puede visitar el museo de mil maneras. Yo recuerdo una experiencia preciosa en el Louvre con mis críos. Por ahora ya son mayores, ¿no? Pero entonces tendrían, pues, seis o siete años. La pequeña y el otro, pues, nueve o así, ¿no? Y llegamos a la gran sala y decimos, bueno, a ver, concurso. Vamos a darnos media hora a ver quién ha visto más conejos. Entonces, claro, empezamos a recorrer, pom, 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 pom. Pues, ven Durero, ven Gros, ven Courbet, ven Tal. Y hace la lista, tal. Bueno, ahora, relojes de arena. Pues lo mismo. Vuelven a ver pintura holandesa, vuelven a ver tal. Yo no les he hablado ni de Leonardo, ni de Delacroix, ni de Durero, ni de Pruegel, de nada. Pero ellos saben cuántos relojes de arena y el Louvre. Y recuerdan eso de una manera increíble. Luego ya descubrirán, no, no, eso es Renacimiento, eso es Barroco, eso es Tal, eso es lo otro. Bueno, son datos que en cualquier momento podemos llegar. Pero la experiencia y la emoción de esa pelea por ganarle al hermano, a ver, o sea, te obliga a recorrer el cuadro de una manera increíble. Yo recuerdo, yo soy un hijo de este museo, tengo que admitirlo. Mi aita me traía, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, veníamos en el autobús de Vergara y veníamos al museo. Yo recuerdo mis visitas buscando lágrimas. Decía, a ver, ¿cómo pintan las lágrimas? Era algo que me preocupaba, me parecía tan mágico, o sea, una lágrima, ¿cómo se pinta eso? O sea, yo recuerdo cuadros flamencos con esa lágrima, que a veces es sangre, pero a otras veces es lágrima, o las perlas y tal, y me fascinaba. Entonces, es muy importante que de alguna forma nosotros nos construyamos esos recorridos. Es decir, seamos capaces de inventarnos nuestra visita al museo, porque si no, para los datos ya tenemos internet. O sea, eso no nos enseña nada nuevo. Entonces, es nuestra propia experiencia la que de alguna forma nos tiene que ir contando todo eso. Y en esa relación, de la misma forma que el pintor hace preguntas, yo cuando estoy pintando me estoy continuamente preguntando cosas al cuadro. A veces no me contestas, son bastante desconsiderados y no sé ni qué hacer. Pero en ocasiones sí me dicen, o sea, me dicen, no, no, tienes que hacer esto o lo otro. Pero cuando miramos pintura nos pasa lo mismo. Tenemos que preguntarle cosas. E incluso cuando vamos a una exposición y dicen, bueno, este pintor, yo estoy tal. Pues tenía 26, hace 30, 85, bueno, yo soy más matemáticas, pero son treinta y tantos años. ¿Qué hacen estos pintores ahora? ¿Qué hace Xavier Morras ahora? ¿Qué hace Sistiaga en este momento? O sea, de alguna forma podremos estar proyectando nuestras dudas a la pintura. Y eso nos llevará a que cuando volvamos a casa entremos, oye, pues qué hace Morras, qué hace tal, qué hace Sistiaga, qué hace el otro, tal, no sé qué. Y de alguna forma yo no me siento representado con esto. Es decir, bueno, es un cuadro que pinté cuando tenía 25 años, sé los dramas que viví para hacerlo, para que se pudiera exponer, porque en su momento, bueno, ahora está aquí en el Museo de Villas Artes de Bilbao. Pero en aquel momento ningún galerista de Bilbao quería exponerlo. Ningún galerista de Bilbao quería trabajar conmigo. Ningún artista de mi generación le interesaba lo que estaba yo pintando. O sea, es decir, que era una especie como una cosa rara que, bueno, un loco por ahí, ¿no? Pero bueno, no importa. Es decir, esto tuvo que ir a Madrid, gracias a Gonzalo de la Galía de XVI, que no sé si alguno de vosotros le recordará, que fue el primero con el que conseguí exponer. Creo recordar que la primera exposición en Bilbao fue porque falló otro, y como yo tenía obra, era el único que podía, venga, tengo obra, venga, vamos a exponer. O sea, claro, todo eso, miras los libros de historia y no están en ningún lado. Y en realidad es lo que de alguna forma nos ha construido, o al menos a mí me ha ido construyendo como persona, respecto a cómo me relaciono con los demás, qué espero, qué expectativas tengo del mundo artístico, del sistema del arte, qué puedo esperar o no de la crítica, conocerles o no. A mi obra no le gustaba ningún crítico del momento. ¿Qué culpa tengo yo? O sea, no tengo ninguna. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir trabajando. Era la única manera, ¿no? Entonces, pero poco a poco, el orden este que os comentaba al principio, de cómo la historia en su lógica evolutiva va como dando naturalidad a las cosas, deja fuera. Y de la misma forma que yo, por pura casualidad, porque Jorge Valanderán en su momento pensó que podía ser interesante que esta obra estuviera en el museo, pues aparece aquí. Pero, como yo estoy, hay muchos que no están, y son incluso mejores pintores que yo, de los que yo he aprendido mucho. Dices, ostras, qué injusta es la historia, ¿no? O sea, y es que es verdad. Pero para que lleguemos a esa conclusión también, tenemos que ver acríticamente incluso la historia que nos cuentan. Y es ahí donde esa visión como global, abierta, de cómo nos relacionamos con la pintura nos puede ayudar. Entonces, es más, vuelvo a decir, es mucho más difícil mirar un cuadro que pintarlo. Y sobre todo porque un cuadro nos hace preguntas. Y si estamos delante, el tiempo suficiente empezaremos no solo a conocer el cuadro, sino que empezaremos a conocernos a nosotros mismos. Sabremos qué sabemos. Y a medida que sabemos, también conoceremos lo que nos falta saber. Y nos empujará, si tenemos un poquito de curiosidad, que yo creo que nos sobra a todos, nos seguirá desplazando, nos seguirá llevando a otros artistas, nos seguirá conociendo otras formas de expresión. Y es mejor llegar a esos campos nuevos, porque nosotros queremos llegar ahí, que no porque un historiano nos dice, ah, no, después de esto viene el mínima. O sea, a mí el mínima no me interesa en absoluto. Pues bueno, depende. ¿Cuál es tu historia con el mínima? Igual resulta que al final acabas conociéndolo. Entonces, por eso es importante la posición personal de cada uno. Y por eso es importante el hecho de que uno venga con mente abierta. En ese sentido, la misma forma que hablaba de estas dos familias del tono y del color, también podríamos hablar de otras dos grandes familias que van paralelas a ella, que tienen que ver una con la expresión y otra con la estructura. Es decir, eso completaría un gran panorama general, incluso donde estaría también la escultura. La estructura de esos trabajos son de la composición, el orden, la línea, y que va mucho unido con el dibujo, es lo importante. Y las expresiones serían todas aquellas áreas en las que niega todo lo demás. A veces niegan el color, a veces niegan el claro oscuro y a veces niegan la estructura. Entonces, con ese mapa de cuatro áreas podemos perfectamente recorrer cualquier exposición. Da igual que conozcamos, sepamos algo sobre arte medieval, pues bueno, nos puede ayudar en el sentido de que trabaja sobre la estructura. Da igual que no sepamos nada sobre expresionismo abstracto americano. Bueno, probablemente trabaje la expresión. Da igual que no sepamos nada tampoco sobre el renacimiento, que igual está trabajando sobre el claro oscuro y la estructura, porque incorpora la perspectiva. Con cuatro nociones básicas podemos discurrir, disfrutar, recorrer cualquier parte y área de la historia de la pintura. Y de la misma forma podemos hacer lecturas críticas de cada una de las exposiciones que veamos. Por eso yo os recomiendo que no cojáis autoguías, que disfrutéis de la pintura y en el primer banco que veáis, aunque no estéis cansados, sentaros. Porque eso os va a dar pie no solo a ver los cuadros, sino a ver la gente que mira los cuadros. Y así también se aprende mucho. Pero sobre todo, frente a la pintura, no solo saber lo que este, un tío raro que ha podido hacer o no, o este o aquel o tal, sino lo que uno mismo es capaz de proyectar en esa pintura. Los cuadros son más de lo que vosotros decís que lo que nosotros proponemos. Esto no deja de ser una opción. Vosotros podéis enriquecer esta opción. En realidad, el arte está en vuestra mano. Estamos en vuestra mano. Entonces, es interesante que toméis conciencia del poder que tenéis. Porque sois vosotros los que, de alguna forma, estáis construyendo la sensación sobre el cuadro. Nosotros somos puro dato, casi. Pasó los libros y decía, bueno, nací en tal época y tal, y primero pintó esto y luego hizo lo otro. Pero os tenéis que empoderar en el sentido de que sois vosotros los que estáis construyendo lo que los demás vamos a entender en el cuadro por vuestros comentarios, por vuestra experiencia, por vuestra vida, en relación con la pintura y con el arte en general. Por eso, hay que visitar, hay que moverse y, sobre todo, hay que abrir la mente. No hagáis caso a los críticos de arte. No hagáis caso a los artistas. No, o sea, hacer caso a vosotros mismos. Esto es lo importante. Esto es una excusa. Una excusa para que os conozcáis, veáis y disfrutéis, sobre todo, enriquezcáis. Porque en realidad el arte, ¿qué es el arte? El arte no es más que una forma de enriquecer la vida. O sea, ir descubriendo, de alguna forma, nuevas facetas, nuevas caras de algo que está ahí y que igual no nos ha prestado demasiada atención. Pero el artista, en su privilegio, porque no dejamos de ser unos privilegiados, nos dedicamos a entresacar ese tipo de historias, estos momentos de luz, estas historias para los demás. Entonces, recogerlas como un regalo. O sea, y de alguna forma, bueno, pues es material que hace enriquecer vuestra forma de entender el mundo. Porque después de ver el arte, la realidad se vuelve a ver de manera diferente. Es más rica, es más variedad, es más compleja. A veces también más complicada. Y a veces también más desagradable. Pero es otro nivel de percepción de la realidad. Entonces, quien se acerca al arte empieza a vivir más intensamente. Y eso es lo bonito de la pintura. Nosotros no dejamos más que ser, no somos más que excusas para que, de alguna forma, la experiencia vital sea lo más completa y valida posible. Y eso es un poco lo único que intentamos. Y en el sentido de que tenemos la oportunidad incluso de contar cosas sobre lo que hemos hecho, pues muchísimo mejor. Así que, bueno, pues esas eran un poco las cosas que se me había ocurrido contaros. Así que si tenéis así alguna... A veces hablo tan rápido que tampoco dejo como que nadie pueda pararme y tal, ¿no? Pero seguro que tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosilla o con lo que sea. Pues yo encantado de comentaros. Bueno, ¿os dais cuenta? Esto es un paisaje imaginario en realidad, ¿eh? O sea, igual tenía que haber empezado por ahí. Sí, no está en ningún sitio. Eso es. Eso es lo que me ha pedido desde el principio. Quiero imaginarlo. Y entonces, ¿lo haces mal cuando he visto tu catálogo? Sí. Sí, sí, claro. Tu catálogo, por supuesto, la misma escalera que en tus manos. Sí, cierto. Vamos a ver que será que la escalera es de vehículo ideal, pero lo ha sacado porque la montaña está allí. No, no, son sitios imaginarios. En realidad, sí, tiene mucho que ver con, digamos, la irresistible extensión, sobre todo la idea de lo fragmentario. Es decir, esto está pintado en los 80. En los 80 había todo un momento filosófico en el que, de alguna forma, los grandes relatos históricos estaban desmoronando. Estaban todos los filosóficos Leotard, tal, el postmodernismo. Y, de alguna forma, era una especie de llamada de atención de que, al final, lo fragmentario, lo que no encaja en relatos que nos explican todo, está cada vez teniendo más fuerza. Y, en ese sentido, en la medida en que podemos coger trozos y moverlos, que en nuestra vida también, incluso, muchas veces son trozos de aquí y de allá, nuestra información también son trozos de aquí y de allá y tal, mi pintura es lo mismo, son trozos de aquí y de allá. Es decir, la escalera está en Bélgica, el descargador de mineral está en Baracaldo, el perfil este son los montes que se ven desde Luchana, en el otro lado, tal, o sea, de alguna forma, y este paisaje más o menos de solo también es de otra fotografía de ese mismo libro de las minas en Bélgica, ¿no? Entonces, es una especie de puzzle, o sea, en realidad la vida es un puzzle, esta exposición es un puzzle. O sea, son piezas que se han dado sentido a una imagen del arte vasco, pero seguro que le damos la vuelta, lo hacemos de otra forma, metemos otras piezas y tal, y también nos va a otra imagen, ¿no? Entonces, esa idea de lo fragmentario, ahora se dice de lo líquido, ¿no? De que todo tiene, se nos escapa entre las manos, ¿no? Nada es tan definitivo y claro como creemos, ¿eh? Tiene que ver con el título y tiene que ver con el cuadro, ¿no? Es decir, que todo es casual, ¿eh? Que en un momento determinado se conforma de tal manera y surge esto, pero, como tú comentas, en el catálogo SEB esta escalera, también otro, pues yo me acuerdo que venía de un arco, sería del año 86 en el autobús, y hubo un atardecer precioso ahí en la zona de La Cabrera, ahí surgió otro cuadro, y digo, ojo, pues esta escalera, en vez de con el fondo, digamos, más de Bilbao, pues con esa luz, pues puede funcionar, pues hago lo mismo, ¿no? Pum. Y luego otro viaje que iba a vergar a yo a casa de la familia y tal, por el Goibar estaba nevando y tal, y digo, mira, ¿esto qué? Pues bueno, le pongo un fondo nevado. Es decir, que en realidad se va construyendo todo de esa manera, ¿no? Y a veces son, pues, una escalera y un cargadero, pero del cargadero igual me interesa esta estructura de madera que aparece luego en otro cuadro, o esta zona de hormigón, o este montón de tal, entonces todo se va como construyendo a base de fragmentos, ¿no? Yo gracias a Dios, pues no sé, no digo mal, tengo muy mala memoria, entonces, son las cosas de las que me acuerdo con las que trabajo, entonces, no me acuerdo de muchas cosas, entonces, como tengo poca imaginación y mala memoria, siempre suelo tener como bastantes problemas para construir toda una imagen, ¿no? Y entonces, se podría hacer una especie de gran mapa sobre qué árbol está en cuantos cuadros, qué escalera está en tantos cuadros, cuántos cuadros tienen la misma luz, o qué, digamos, qué recurso plástico se repite en mil historias, ¿no? En la serie sobre paisajes industriales, en la serie sobre el paisaje de Nueva York, o en la serie sobre grandes, digamos, cataclismos medioambientales, que es un poco con lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie como de, yo os digo, como de puzle. ¿Y el paisaje dónde lo has pensado, con los apólicos, con temas complejos? Estos están en la río Gorriega, en concreto, en frente del caserío de mi mujer, pero bueno. Y es que yo no sé dibujar un árbol, entonces, mira, es interesante esto de la tradición paisajística china, decía que antes de dibujar ningún paisaje, hay que aprendérselo de memoria. Es decir, hay que ir, hay que estar, hay que vivir, hay que tener la experiencia del paisaje. Si uno no tiene esa experiencia del paisaje, nunca puede reproducir aquello. Entonces, no se trata de reproducir un escenario, un lugar, algo fijo, algo objetivo, se trata de reproducir una experiencia. Para mí eso es clave. Entonces, claro, yo no puedo pintar un árbol. ¿Árbol cuál? ¿Es un manzano, es un peral, es un pino, es una palmera? ¿Desde arriba, desde abajo, colgado en el árbol, en una rama? O sea, no, tiene que ser algo, un árbol en concreto. Y lo tengo que conocer. Si no lo conozco, no sé hacerlo. Tengo poca imaginación. Entonces, bueno, pues, los árboles tengo frente al casero y ahora desaparecen, porque ahora está todo lo de venta alta y lo del consorcio de aguas y tal, ¿no? Pero bueno, pues ese árbol. Entonces, por eso, los cuadernos de notas son muy importantes para mí también, que es donde aparecen, pues, todos esos elementos del puzzle, esas piezas del pulse. Árboles. Ah, bueno, este árbol, no, aquel, no. Pues bueno, pues me voy al monte, buscar árboles. Dibujo y tal, y luego utilizo. Rocas. ¿Cómo hago esta roca? ¿Cómo se hacen las rocas? Yo qué sé. Pues bueno, pues, gracias a Dios yo he pateado mucho el paisaje. He sido escalador, navegante y tal. Tengo mucha información, ¿no? Muchas fotos, muchos dibujos y tal. Es una especie como de cajón de recursos, ¿no? Como tiene el que va a casar la lavadora, que abre la caja de herramientas y tiene ahí todas las llaves y tal, ¿no? Pues yo también tengo mi cajón de recursos, ¿no? Árboles, rocas, lo otro, tal, cielos. Yo habré fotografía de cielos, pues igual millones de veces, o sea, de hecho, hace dos años, no, tres años, hice con Twitter, hice un proyecto también de subir en Twitter el cielo de cada día. Todos los días, durante 365 días, estuve subiendo en Twitter el cielo que yo veía. Estuviera donde estuviera, en Arteaga, en Nueva York, en Cuba, de día, de noche. Entonces, luego hice un montaje de una película de 20 minutos que recoge los 365 cielos, ¿no? Pa, 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 todos continuos. Pero bueno, solo un ejemplo. Cuando me moví a Arteaga, lo primero que dije, bueno, tengo que entender un poco qué luz tengo aquí, ¿no? Me puse a pintar lo que veía desde la ventana y hice 150 acuarelas del mismo paisaje, pero como me gustó, seguí haciendo otros 150, ya en acrílico, al final hice 300 y pico del mismo paisaje. Pero todos los momentos eran diferentes, tal. O sea, que en realidad es solo prestar atención a las cosas. Es como que va por los perchicos, no sabe dónde mirar, ¿no? Tenemos que aprender a mirar. Y cada uno de vosotros tenéis una mirada concreta, porque tenéis una historia concreta, sabéis que os gusta, sabéis... Hay una afinidad, hay unos canales que fluyen en las cosas. Entonces tenéis que aprovechar esa forma de mirar. Y por eso vosotros estaréis mirando otra cosa totalmente diferente a la que estoy viendo yo. El dato está ahí, aquí. Pero esto no significa nada. Entonces aquellos que cuando en el museo dedican más tiempo a la chartela, a la imagen, o sea, que es en realidad lo que ocurre, o están más atentos a la leudoguía sin mirar el cuadro, o sea, están así, escuchando lo que dice el cuadro, sin mirar el cuadro, pues es una buena, es una manera. Ahora es así como se ven las cosas, ¿no? Pero no, o sea... Yo me planteaba que no soy imaginario, porque claro, he pensado que no lo era. Esa luz que hay en el charco, en la parte superior, de dónde viene la luz, de dónde viene la luz. Ese es el reflejo del cielo. Sí, ese es el reflejo del cielo. Pero ninguno de los juegos que pinto yo existe. O sea, tiene el grado de verosimilitud de que puede existir, pero incluso hasta la serie de Nueva York, por ejemplo, que son edificios reconocibles, ¿no? Dices, aquí está tal, padre, el fratino, el tal. Pues igual el edificio de la luz está cambiado, le he quitado varios pisos. Yo, por ejemplo, estuve trabajando muchos años sobre la arquitectura de Mies van der Rohe, ¿no? El pabén de Barcelona, tal, otro. Aquí hay muevo todo, le cambio la columna, le cambio los tipos de mármoles, le saco una terraza, le meto una piscina, tal. O sea, pero claro, para eso he tenido que estar, no son cientos, pero unas cuantas veces en el pabellón, haberlo dibujado, haberlo fotografiado, haber recorrido todo el medio mundo a la búsqueda de esos edificios que él construyó y conocerte a Mies, tenerlo hasta en la sopa, ¿no? Eso te permite, igual que Mies, pues Wright, tal, estos arquitectos míticos, ¿no? Visitar sus casas, estar dentro, fotografiarlas, dibujarlas, luego jugar con ellos, yo, Wright, esto no lo hiciste bien, esta terraza tiene que ser un poco más larga y tal, ¿no? Eso, sacar, o cambiar la marquetería, o tal, ese tipo de juegos, me encanta, ¿no? O sea, como discutir con ellos, ¿no? Incluso mejorarlos, ¿no? Has comentado al principio de la intervención, los colos distintos, el de los datos, el de la experiencia, y como en la segunda o tercera intervención, has hablado de la experiencia, pero de nuestra experiencia, como personas que observamos el cuadro, lo interpretamos, y nos puede generar algo, o alguna sensación, o algún recuerdo, lo que sea. Pero en ese proceso de tu experiencia, que en nuestra experiencia, es igual que de formación, estamos acostumbrados a querer saber cuál es tu experiencia, que has querido contar, que te ha sucedido, de alguna forma, que, cierto que te puedes contar, aunque aquí no te llegará el feedback en nuestra interpretación, pero no lamentas de alguna forma que en ese proceso nosotros perdamos la información de qué es lo que aquí te ha generado, que ha movido el cuadro. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, la manera en la que el observador puede proyectar su propia visión del mundo en el cuadro viene, muchas veces, a través del dato, de lo que se sirve para poder proyectar. Ese dato, en la mayoría de las cosas, no viene del artista, viene de un curator, viene de un historiador, de un restaurador, o sea, no viene de la... esos datos se pierden en la experiencia personal del artista. Por eso, siendo consciente de esa contradicción o de esa incapacidad de poder comunicarnos directamente, a mí me gusta, yo siempre le planto las exposiciones como una especie de, bueno, open studio, de puerta abierta, de la misma forma que no solo muestro el cuadro terminado, sino que, pues enseño los bocetos, los cuadros, no sé si tuvisteis oportunidad de ver la última exposición del Cursal, o incluso la de aquí, había toda una sala con todos los cuadernos, bocetos, de alguna forma un poco tratando de dar más información interna que queda en el estudio, que queda en la experiencia propia del pintor y que el crítico desconoce, para que el propio espectador, bueno, pueda salsear en todo eso, ¿no? O sea, yo creo que culpa de que eso sea así la tenemos nosotros. Es decir, creo que los artistas en general hemos vivido como fuera de la realidad, en nuestra torre de marfil, nos ha costado mucho acercarnos, explicar, abrir las puestas, demostrar lo caóticos que somos, lo mal que hacemos las cosas, lo mal que pintamos, las dudas que tenemos. Entonces, no ha habido comunicación y nos ha gustado estar como, digamos, como a otro nivel, ¿no? Como esa especie de aura así, como los santos, ¿no? Pues, tú no entiendes y tal, o sea, somos otra cosa y tal. Eso es horrible. Entonces, la culpa de que exista esa distancia y que las exposiciones necesiten explicación, es también de los artistas. Entonces, yo estoy en contra de las exposiciones con explicación. O sea, creo que dirigen de manera determinada a los espectadores. Y prefiero que sepan menos, pero aunque sepan menos, han vivido más. Han tenido otro tipo de experiencia porque se han obligado a tener que encontrar sentido a lo que están viendo. Y el que no ha hecho ese esfuerzo, es que tampoco merece la pena que sepa más. Yo qué sé, no sé. O sea, pero que los artistas, es verdad que en general nos hemos colocado nosotros como a cierta distancia, ¿no? No, el cuadro no es la explicación. Se explica por sí solo. ¿Qué carajo se va a explicar por sí solo? Esto es incomprensible. Le falta un poquito más de acercarse, de contar, de mostrar un poco tus tripas. Entonces, esta obra que yo llamo como de serie B, esos dibujos, esos apuntes ahí como mal hechos y tal, ¿no? Que es el germen de lo que luego... Eso sí, eso ayuda mucho a entender. Pero no solo el proceso de un artista en concreto, porque en la medida que entiendes el proceso de uno, te ayuda también a entender otros. Entonces, es verdad que no hay muchos, pero si tienes oportunidad de ver vídeos que hacen los artistas, de documentales sobre su estudio, tal, verlos. Es más interesante que lo que te pueda contar un historiador. Cómo organiza los papeles, si su estudio es caótico o no, si es un borracho o no, cuántas horas pinta, de dónde salen las ideas, por dónde ha viajado. Todo eso es material interesante, que nos ayuda a entenderlos. Más que el hecho de que, no, primero pintó esto, luego hizo lo otro, su serie más importante es tal, está en el museo este, y pintó con esta técnica. La técnica es lo de menos. Sí, sí, la técnica es una tontería. O sea, solo es una herramienta. Es una herramienta. Hay que encontrar la herramienta más adecuada, es cierto, pero es trabajo nuestro. Es decir, hay que conocerlas todas, además. Porque en algún momento seguro que cualquier otro tipo de técnica es más adecuada que la que estás trabajando. Y hace falta tener esta caja de herramientas en perfectas condiciones, conocer todas las técnicas, la historia, conocer todos los materiales. Pero es algo que también es cierto, yo soy ya mayor y tal, pero se está perdiendo. Es decir, que ahora el arte trabaja de otra manera, trabaja más en fragmentos, en apropiación. Hay todo un corpus, no solo conceptual, sino de conocimiento, de práctica, que se está perdiendo. Ahora nadie quiere saber cómo se mezclan los colores, cómo se consigue una veladura, cómo se construye una perspectiva. Ah, no, eso no interesa. Pero bueno, es decir, que está bien. Pero en el sentido de que antes se utilizaba y ahora no, no quiere decir que lo que antes tenía valor y ahora no. Ningún tiempo pasado fue mejor. O sea, a mí me deprimiría mucho pensar que este es el mejor cuadro que he pintado en mi vida. O sea, sería horrible. O sea, cierro bajo la persiana del estudio, pero ya. O sea, si entonces no sabía nada. Si era un ingenuo. Entonces, la pregunta es, ¿con lo que he aprendido desde entonces realmente estoy pintando mejor? No tengo respuesta. ¿Eh? No tengo respuesta. Pero bueno, ahí la dejo. San, dime. Una pregunta. Según he entendido, este cuadro lo has pintado en el trozo de reales. Sí. Y has hecho un montaje para un muerto precioso. Sí. Pero ¿qué os parece a vosotros los artistas que nosotros no veamos ese montaje? ¿Has hecho si nos lo duramos desde nuestro cuerpo espíritu? Ya. En concreto, este cuadro lo has pintado en el trozo de reales. Las exposiciones me siento como incómodo y me da como vergüenza y tal y no sé qué, ¿no? Pero bueno, en aquella, pues venía gente de fuera, había que ir a atender y tal. Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, ¿no? Y la gente me contaba cosas de los cuadros increíbles. Y decía, pero ¿cómo es posible? Y claro, yo volví a casa contando las historias. Oye, pues me han dicho que han visto esto del otro. Y decía, volví encantado. Es decir, que eso es lo bonito que tiene la pintura, ¿no? Que es capaz de asociar. Humberto Coo hablaba, tiene un libro muy bonito que se llama La Obra Abierta. En la medida en que cualquiera puede proyectar sus propias neuras, lo que sea su propia historia, su valor cultural en una imagen, ¿no? Y da, dota, incorpora a la imagen de esos valores que cada uno de vosotros estáis viendo, ¿no? Eso es maravilloso. Y si además, pues bueno, pudiéramos saber lo que estamos viendo cada uno de nosotros, sería precioso. Eso es lo bonito que tiene. Mi opción no deja de ser más que una. Ahora vosotros sois los que tenéis que completar el cuadro. Y eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Y en la medida en que cuanto más abiertos estemos a esa relación con el cuadro, será más fluida esa relación. Esto no deja de ser, bueno, solo es un cuadro en definitiva. O sea, si fuera mi hijo yo estaría hablando de otra manera. Pero es un cuadro. Entonces, a veces hay que relativizar las cosas, ¿no? O sea, yo en clase pasa muchas veces, ¿no? La gente está, pues, asustada. El hijo no sabe qué hace con el cuadro, tiene un problema, no sabe cómo resolverlo y tal, ¿no? Y os digo, oye, tranquilo. O sea, en realidad no tembles tú del cuadro. Es el cuadro el que tiene que temblar al verte. Que solo es un cuadro. O sea, que si te gusta lo dejas, lo cuelgas, pero si no te gusta lo metes bajo la cama. No pasa nada. Entonces, al final, conviene relativizar todo eso. No solo el hecho de que sea un cuadro que esté colgado en vertical, en un museo y tal, sino que además, deja ser, son unos pigmentos sobre una tela. No es más. La riqueza y lo bonito es que cómo somos capaces de construir todo un mundo imaginario sobre esa tontería, ¿no? Sobre unos pigmentos sobre una tela, ¿no? Lo que somos capaces de imaginar, a dónde nos puede transportar, a dónde nos recuerda, de qué manera nos vinculamos con él. O sea, todo eso es fascinante, ¿no? Y eso es lo bonito del arte, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso, cualquier cosa, esto, eso, aquello, o sea, todo nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, eso es solo un caso particular, que ni siquiera es necesario, vamos, o sea, que... Pero lo bonito es eso, ¿no? Que seréis capaces de completar, ¿no? Y ya sería, ya, maravilloso que todo el mundo pudiéramos participar de lo que todo el mundo ve, ¿no? ¿No te has empezado a decir sobre lo que estás trabajando ahora y lo has dejado así? Ah, sí, sí. Mira, por ejemplo, la otra exposición posible sobre arte vasco sería ¿Qué estamos haciendo todos los artistas que tenemos obra? ¿En este momento? En este momento. Es decir, esa hubiera sido una exposición ya... Bueno, puede ser la siguiente exposición, ¿no? Es claro, porque todos vamos cambiando. O sea, para mí, por ejemplo, Xavier Morrasco, que he comentado antes, es fundamental. Y sigue trabajando, son cuadros de los años 70, estamos en el 2019, y él sigue trabajando, sigue haciendo cosas, ¿no? Y dice, pues, ese cuadro, si eso es horrible y tal. Bueno, vuelvo un poco a la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo ahora y qué hacíamos entonces, no? Y de alguna forma, ¿qué nos puede o no representar mejor, no? Yo creo que cada cosa tiene también su momento, ¿no? Pero bueno, yo en este momento estoy trabajando más sobre paisajes de gran formato, piezas de 8 metros o 4, con grandes paisajes que de alguna forma se van como autodestruyendo. Es decir, una especie como de visión sublime del paisaje, un paisaje que aparentemente es muy bello, es un mar con unas luces estables, es una montaña y tal, con unas luces muy bonitas y tal, pero, pues, o igual que está flotando, o es un mar que hay una cascada y de repente se traga a sí misma, ese tipo de cosas, pero sobre todo en gran formato. Un poco, como comentaba Rosco, que hay dos maneras de enfrentarnos a la pintura. Una es ver la pintura y otra cosa, estar en la pintura, ¿no? Y para pasar de ver a estar, solo debe faltar un cambio de escala, de forma que la mirada tenga que recorrer el cuadro y se incorpore el concepto de tiempo, ¿no? Entonces uno habita el cuadro, ¿no? Entonces, para eso la escala es muy importante. Y bueno, ahora estoy trabajando en esas historias. Pues, parte se vio ya en la retrospectiva del 16 en el Cursal, en Donosti, y la siguiente es, bueno, ahora estoy con una pieza de grandes dimensiones también, de 12 metros y tal, que irá a un edificio que todavía no se ha construido, pero bueno, no sé, ya se verá algo, no pienso en eso todavía. Primero hay que tener la obra, hay que buscar el momento adecuado y... Entonces, bueno, pues... Y esto ya también se entra en el tema de paisajes extremos. De la misma forma que estuve hace dos años ya en el Ártico, pues probablemente este año final me vaya a Alaska también una temporada y, bueno, llenando ese baúl de... Bueno, recuerdos, sí, puede ser de los recuerdos, ¿no? Para luego poder reutilizar, ¿no? Pero volviendo a... Ahora que he comentado lo de Morras, él hablaba de... La verdad es que es una persona... Esta manera de artista es de las pocas personas que a mí me pone inquieto, porque sabe chincharme, sabe hacerme la pregunta que no sé responder, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, eso... Y él habla de los cuadros de las telas de araña. ¿Pero qué dices? Que sí, sí. Y tiene razón. O sea, un cuadro es como una tela de araña. Entonces, el más mínimo brisna de rocío, de gota de lluvia y tal, que cae sobre una tela de araña, la mueve y poco a poco se va recomponiendo. Cualquier cosa que hagamos en un cuadro, una pincelada, un color, moverlo de posición, el propio proceso es como una tela de araña. Cualquier cosa que hagas aquí, hace que se mueva todo el resto. Y entender eso, es decir, ese sentido de la relación, esa globalidad, es muy importante para un pintor. Es decir, que cuando haces algo aquí, no estás haciendo aquí, sino estás cambiando todo el cuadro. Hace falta un tiempo para que toda esa vibración, poco a poco, coja su lugar. Igual al final se descompensa. Uy, ha llovido demasiado y ha roto la tela de araña, ¿no? Pero luego se puede recomponer y hacer otra tela de araña, ¿no? Pero eso es bonito, entender la idea de la globalidad. De la misma forma que el pintor hace, transforma y desequilibra todo el cuadro, también el que mira la pintura puede hacerlo, fijándose en diferentes recorridos alternativos. Por ejemplo, podrías hacer la visita de esta exposición mirando solo las partes altas de los cuadros. Bueno, perfectamente, a ver, ¿qué pasa arriba? ¿Qué pasa arriba? ¿Qué pasa arriba? Sin mirar, o sea, y puede ser una visita muy, muy, yo hago de esas, ¿no? Muy instructiva, se aprende mucho, oye, qué sé, cómo pintan los árboles, tal. No es lo mismo, no sé, pues un barroco que un flamenco, que zuluaga, que los estudiaurre, que arteta, que tal. Hay gente que no sabe pintar árboles y entonces los evita, pum. Entonces hay muchas formas de aprender, ¿no? Hacer recorridos selectivos, ¿no? Si yo de pequeñito hacía aquellos recorridos buscando las lágrimas, ahora hago de todo tipo, ¿no? O, ¿dónde se sitúa la luz del cuadro? O, ¿cuál es el color? Otro ejercicio muy bonito es elegir o situar en cada cuadro el punto más claro y el punto más oscuro. ¿Y qué ocurre en esa relación? Esos son recorridos fantásticos para ver la historia de la pintura, sin saber que estamos frente a un Pirola Francesca o hacia un Carracci o frente a un Chomín Mariola, da igual. Es decir, que poder jugar con todo eso, ¿no? Entonces somos dueños nosotros de lo que ocurre en los cuadros. Nosotros decidimos qué vemos en las cosas, ¿no? Y eso es enriquecedor, es una gozada, ¿eh? ¿Es mucho? Sí, mucho, sí. Para mí la estructura es muy importante. En este museo, los que vengáis habitualmente, seguro que os acordáis de un cuadro de Bredemean de Bríes. Es un holandés que hace sobre todo arquitecturas imaginarias y tal. Él tiene un tratado sobre perspectiva interesantísimo. A mí se me ha enseñado mucho, ¿no? Y para mí la estructura es muy importante. Es decir, sobre todo para desplazar y mover. Siempre tiene que haber un punto. En la mayoría de los cuadros hay perspectivas diferentes. O sea, no todo esa idea de que, renacentista, de que es la ventana de Alberti, ¿no? Con una misma línea del horizonte, la perspectiva y tal, que probablemente os hayan enseñado. En todos los cuadros yo tengo varias líneas del horizonte. Igual el edificio tiene una perspectiva, el paisaje tiene otra. O sea, a veces se juega no solo en diferentes capas verticales, sino también en desplazas izquierda-derecha, varios puntos de fuga. Hay muchos movimientos de ese tipo, ¿no? Pero para mí la perspectiva, digamos, todo lo que no se ve, pasa como en la arquitectura. Queremos que cuando tenemos la bomba al agua desaparezca y se vea y esté bien la conducción, ¿no? Pues todo eso que no se ve en la arquitectura, que los cimientos estén bien asentados, que no haya humedades, tal, lo otro, ¿no? Pues también tiene que estar en el cuadro. Es lo que normalmente más trabajo da. Aquello que no se ve. Pero tiene que estar ahí en su punto. Pero bueno, cada uno, otros que deciden, bueno, destrazar todo eso o no considerarlo, ¿no? Pero para mí es un elemento importante. Sí. Yo tengo dos preguntas. Sí, sí, dime. Una. Cuando pintaste en los 80 el paisaje inexistente, un paisaje inexistente, el imaginario, había en España pintores que hicieran lo mismo y... Eso se ha hecho siempre. ¿Se ha hecho siempre? Sí, siempre. Tú vas a Ayoto, estás ahí en Asís viendo los frescos y lees eso. Son personajes movidos, con arquitecturas también movidas y tal. O sea, se ha hecho tequidico. Toda la historia de la pintura, Fedris, todo. O sea, todo es así. En este catálogo que tenemos todo es inexistente. Sí. Todos. Todos. Sí, sí. Pero no es algo que yo haya hecho... Sí. He hecho... Sí. Sí, todos. Sí. Bueno, Antonio López y así, es lo que hay y tal, pero tampoco es así. Es decir, yo soy un amigo de Antonio y sobre estas cosas hemos hablado mucho. Es decir, una cosa es lo objetivo, lo que hay, y otra cosa es lo que él ve. Él lo pinta lo que está. No, es que es realista, es que pinta lo que está. No, 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 no. Él pinta lo que él ve. Él rescata de la realidad. Claro, eso es. Entonces, él utiliza el medio de la pintura y un juego determinado de aplicar la pintura también, que reconstruye algo que visualmente nos parece muy certero, pero no tiene nada que ver con la realidad. En el fondo, incluso Antonio López, que parece que pinta lo que ve, es muy surrealista. Y la segunda pregunta es la de los acrílicos. Sí. No, yo empecé pintando con el 69 con óleo. Pinté con óleo hasta el año 80, creo. Claro, yo entonces terminé en la Facultad de Vidas Artes y tal, yo pintaba como un loco horas y horas y horas. Y al final, pues bueno, todo eso, los disolventes y tal, empecé a tener problemas de piel. No solo eso, sino como vivíamos yo con mi pareja en un apartamento pequeñito, ahí en una guardia del casco viejo, pues al final hasta la ropa que estaba en los armarios olía a guarras. Y eso, pues como que no. Y entonces decidí pasarme al acrílico. Porque yo conozco algún punto que pasó al acrílico y estaba encantado, hace unos 8 o 10 años. Ya, es que ya, ya. Y estaba encantado, que con los nuevos acrílicos, que es maravilloso. Y entonces la pregunta viene por ahí. Desde un punto de vista de un pintor que tiene la paleta, que es una herramienta de trabajo, la paleta, los colores y tal, los nuevos acrílicos, hay una nueva generación de acrílicos. Sí, sí, sí. Eso como te ayuda a ti. Sí. Por un lado, es por un lado, y por otro, el tema de los nuevos colores. Pantone está sacando nuevos colores constantemente. ¿Cómo te ha ayudado a crear unos acrílicos distintos, mejores, que los de los años 80? Es verdad que los acrílicos han sufrido una evolución increíble. Cuando yo he decidido pasar a los acrílicos, entonces no había acrílicos en Bilbao. Había pinturas al agua, que eran con lo que se pintaba, pues las paredes y tal, y el que más gama de color tenía, pues si os acordes, eran los hidraluz. Eran unos botes pequeñitos, había un violeta, un azul, un verde, un amarillo, blanco y negro. Era lo único que había. Entonces yo empecé a pintar con eso. Para ganar intensidad de los colores, yo se solía mezclar unos colores que había también al agua, de color fosforito, un rosa fosforito, un amarillo y tal, como ahora hay en las señales y tal, pero eran unas pinturas que se aplicaban. Entonces yo mezclaba eso y aprovechaba mis viajes fuera, cuando iba a Astero, cuando iba a Nueva York y tal, para, ahora sería impensable, pero mis maletas eran todas cargadas de pintura. Las maletas yo llenaba a tope de pintura y entonces usaba la marca Hiplar de Rombacher. Con el tiempo, no sé si os acordáis de la librería Miñambres, eso es, pues empezaron a traer acrílicos, aquellos Hiplar, entonces ya pues compraba en Bilbao. Pero todavía no eran del todo potentes y luego ya poco a poco fue evolucionando y ahora utilizo los Liquitex, que son, que funcionan muy bien. Respecto a los nuevos colores, están ahí, es decir, que el tema del color es una cuestión, digamos que es como cualquier otra cosa. Tú tienes, puedes elegir entre 300, pero si tú en la casa ya tienes 3, ¿qué más da que haya 300 o 300.000? Tú vas a trabajar con los colores que necesitas. El color no deja de ser una herramienta más, a disposición de tu elección. Entonces, si hay más colores, fenómeno, pero no porque haya nuevas incorporaciones de colores. Ah, mira, ¿qué color más interesante? Voy a meterlo. No, no, en mi caso no funciona así. Yo ya tengo más o menos en la cabeza sobre qué gamas de color trabajo y busco los que me ayudan a encontrar ese color que tengo en la cabeza. Es una pelea también entre el color que tienes en la cabeza y el que consigues en la tela. No creo que utilice negro, no. Esto es un azul prusia. No lo tengo tan claro, no lo sé. Lo del negro es un mito también. Si tú quieres negro, pues coges negro y pintas negro. Eso de hacerlo con azul prusia, con carmín de garanza, con verde esmeralda, con tal otro, no sé qué. Es que es negro, negro. Entonces, todos esos mitos, además, no nos ayudan para nada. Ocurre en Bellas Artes, ¿no? Con los colores clásicos, con el círculo cromático. Esos son datos y no la experiencia. Dices, bueno, todos los colores salen con los colores principales, con el amarillo, el rojo y el azul y tal. Mentira. El naranja no sale si mezclas el amarillo y el rojo. Tú coges un rojo y un amarillo y te sale un naranja, pero ese naranja potente y tal... Tienes que ir directamente al naranja. Y con todos los colores... No hay que usar negro. ¿Por qué no? Si quieres pintar negro, pues usa negro. O sea, no hay ninguna norma en la pintura. Porque podemos rastrar la historia y encontrar ejemplos que demuestran que de la otra forma también se puede hacer. Que las sombras tienen que tener un poco de azul, un poco de tal... O sea, que hay como una especie de normas, ¿no? Todo es mentira. Es verdad. Todo es mentira. Se puede pintar de cualquier manera. Y además se puede pintar bien, además. O sea, que... Bueno, pues... Si no tenéis más preguntas... Nada, ha sido un placer. Ya a veces me enrollo y no esto, pero... Bueno, es caricasco. Bueno, lo importante es que a partir de ahora veis las imposiciones de otra manera. Eso es lo importante, ¿eh? Hay que hacer la mirada de cada uno, ¿eh? Claro, eso lleva a su trabajo, ¿eh? Pero hay que currar. Eso es, eso es. Nada, un placer que hayáis venido a Escaricasco. Yo soy Chiqua. Gracias. 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 Gracias.